Bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador. Muchas gracias a todas esas personas que siempre apoyan mi canal con sus likes y suscribiéndose, porque esa es la única manera en que me ayudan en esta plataforma, viendo los videos. Bueno, y sí, señores, la diáspora se está haciendo presente. Se puede notar en la plataforma X que toda la diáspora está subiendo, que ya votaron. Y la verdad que llena de alegría y satisfacción ver cómo el pueblo, la diáspora, está respondiendo a los votos. De verdad, es bastante gente que yo me he quedado en la doce. Bueno, si no han visto mi video, yo ya voté. Si quieren, cualquier duda que tengan sobre lo que es la votación. Ahí hay un video que ya en la madrugada lo subí. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios de este video, o de este que yo voy a estar pendiente para poderles contestar. Una cosa sí les puedo decir. Cuando les vaya a hacer el reconocimiento facial, asegúrense de estar bien peinados, como se peinaron para la foto del dude, y poner bien su cara, alinearla rápido a lo que es el donde se lo va a reconocer la cara y no moverla mucho, porque si no, la aplicación, que yo siento que está mal, debería de ver como volverlo a intentar. O que no te tome la foto hasta que esté alineada. Pero te dice que tienes que esperar 24 horas más. Pero todo eso es por evitar fraudes y cosas de ese estilo. Pero bueno, la noticia es esa, que la diáspora se ha hecho presente y la oposición se ha dado cuenta y ya empezaron la oposición y uno que otro gorgojos a hablar por ahí. Primero tenemos a alguien de la oposición que miren que lo como lo dice el diputado Romeo Auerbach y dice lo más cínico que verán hoy. Y es cierto, no creo que podrán ver algo más cínico que esto. Claudio Artis de Vamos El Salvador votó en contra de la ley del voto en el exterior y hoy pide a la diáspora que voten por ella. Es por lo que les estoy diciendo, que han visto el movimiento fuerte, duro y que vamos con toda la diáspora a hacerlo. Yo creo que esta gente no creía o qué, qué pasa. ¿Qué piensan que estamos jugando o qué? Miren, Claudio Artis, ¿eres salvadoreño en el exterior? ¿Ya puedes votar para una mejor asamblea? Se le olvida a la presidenta, pero ya no le interesa a ella. Ingresa a votación.tata, en elecciones de diputados, elige la bandera de Vamos El Salvador. Apóyame, eligiendo mi rostro en la casilla 1. Ella es para San Salvador. Se puede imaginar a los que nunca apoyó la diáspora. Van a votar nada más para San Salvador. O sea que prácticamente el voto de San Salvador para los diputados la podrían eliminar completamente. Eso ya sabíamos, pero yo no sé si ellos, no sé, piensan que es mentira, que la gente no iba a salir a votar. Y aquí está, el diputador nos pone, donde ella votó, reformas electorales y también número 7, favorable. 66 votos que sí, 10 en contra, se extinguieron 4. Miren, y en la casilla número 68, que es la que pertenece a Claudio Artis, votó que no. Ok, 4 extensiones y estos ni siquiera votaron. Estos son de la esquina, de la esquina. Y así anda pidiendo el voto. Es que además que es cínico no tener vergüenza, que es casi lo mismo. Pero es por lo que les digo, ya notaron que dijeron, hoy sí vieron las cosas. No hombre, hoy sí es cierto, si salieron, que ya pensaron, no, los salvajes no van a ir a votar. No sé qué, no sé. Pero increíble, increíble, pero esta gente ya está despertando. Y también tenemos un gorgojo, que para eso me voy a poner los audífonos para que escuchemos. Tenemos este gorgojo que es parte del FMLN, claro, que siempre da con una cara bien jodida. Dicen que anda de goma todo el tiempo, pero vamos a escuchar qué es lo que dice. Escuchámoslo. Es del FMLN, o sea, él apoya al FMLN y anda en los movimientos con ellos, tomándose selfies con las diputadas. Vamos a escuchar. Para mí que todo ese que habla, que vive allá en Estados Unidos y que va a venir a votar a El Salvador por este gobierno, que se quede un solo y que no se vaya, que se quede comiendo mierda aquí con todos nosotros. Que no se vaya, que no nos vaya a dejar comiendo mierda a nosotros. Qué vergonzoso, no van a venir a votar a la mierda. Bueno, él en pocas palabras está diciendo que los que van a votar allá a El Salvador, que se queden allá comiendo, les usó esa palabra, y que no se vayan, que se queden con ellos. Bueno, yo no quiero hablar por todo, ¿verdad? Pero, hermano, usted está comiendo esa palabra que usa porque solo imagínense a quién usted apoya. Pues anda comiéndolo, anda jodido. Debe de empezar a mejorar en su vida y cambiar sus pensamientos que llevaron a El Salvador a estar comiendo mierda. Entonces, usted lo que tiene que hacer, un consejo a título personal, es cambiar ese pensamiento, votarlo, quitarlo de raíz y generarse a un nuevo pensamiento y va a ver que le va a ir mejor. Va a ver que va a ver las cosas diferentes, desde un punto de vista diferente. Y no solamente porque es un partido político, es porque a veces nuestras decisiones que tomamos son tan malas que se pueden notar hasta en todos los ámbitos. Si tomas una decisión mal en algo, se te nota que las estás tomando mal en la mayoría de cosas en la vida, sin ponerme a criticar la vida personal de cada quien. Pero como él nos abre la puerta y nos dice que está comiendo mierda, entonces esa es mi humilde opinión. Pero lejos de que mi opinión le importe a él o la opinión de él nos importe a nosotros, lo que les quiero decir es que estos gorgojos ya tienen miedo, ya están, que saben que ese partido va a desaparecer completamente. Exactamente, porque miren, acordémonos, es algo que quería yo ponerles, acordémonos como esta gente, además de que votaron que no, no sé si la 78, 79, ella, no estoy seguro, no se dio ni siquiera ni la gana de votar, yo creo que es esta, creo que es esta. Y miren, además de que no voten, miren cómo se burla ella, miren, 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 escuchémoslo. Me expulsó y por eso me tuve que venir a la diáspora. ¿Y por qué no se viene ahora? ¿Por qué no se viene ahora? Porque si el FMLN lo expulsó y ya no gobierna el FMLN, venga a ser, venga aquí en este país, venga a disfrutar con nosotros el paraíso. El mensaje que transmiten ustedes como amigos de la diáspora es que son intolerantes igual a los diputados de Nuevas Ideas, igual que el presidente. Diputado, le voy a pedir un favor, si tiene alguna cosa que discutir, discútenlo con nosotros, con los diputados, no se meta con el pueblo. Yo hoy le vengo a decir que hay que ir a votar. Solo aquí el FMLN, si multiplicamos por dos, solo de aquí, de esta área, tiene más de 200 puntos aseguraditos para el 2024. Pero como usted mira a buscar 10, solo de aquí. Porque el Werner ha andado allá por Canadá, ha andado por otro lado. Porque esto es por amor a un país. 200 votos, no hija, aquí estamos hablando de miles y cientos que nos estamos movilizando, trabajando duro diariamente para poder hacer entender a la gente el cambio. Yo he trabajado también duro, subiendo videos, poniendo mis tweets, ayudando a la gente a que vote. Es un movimiento fuerte que estamos haciendo para este movimiento. Y miren lo que ponía aquí, Cristian Guevara, empieza la remontada de Manuel el Delfín. Y es por eso que les digo que andan, como que él dijo, ¿no? El gorgojo. Andan comiendo, miren, miren pues. O sea, ¿cómo no va a sentir él que andan comiendo? Vean la foto. O sea. No, porque yo no tengo palabras para decirle. Bueno, es que 200 votos va a sacar Marlene y dice esto. Pero bueno, lo que quería decir. La diáspora se ha levantado a votar y pues. Este gorgojo, si a él le gusta caer mal. Entonces, este. Se ha levantado a votar, miren, por todos lados. La gente está subiendo. ¿Cómo votar? Y ellos pensaron que quizás no iba a suceder. Y sí, está sucediendo. Nosotros estamos cumpliendo, decía Cristian Chicas. Y creo que su pronóstico y reto también. Vamos por 400 mil salvadoreños. Que diremos que sí. A Nayib Bukele y a Nuevas Ideas. Primero Dios que así sea. Vamos por 400 mil votos. Y ahí está. Vas a escuchar a Suez y Callejas. En el exterior. Todos ustedes ya pueden votar. Ya está habilitada la votación remota por internet. Eso quiere decir para todos los salvadoreños que tengan DUI. Con dirección en el extranjero. Entren por favor al portal. votación.tse.gob.sv para poder ejercer su voto y seguir con las nuevas ideas de Nayib Bukele. Así será. Veamos hace dos horas. Dice que subieron esto. A la gente. Cabal. Al estilo de los 80, 90. Metiéndole terror a la población. Metiéndole pánico a la gente. Solo me recuerdan a aquellas campañas cuando decían, si el FMLN gana, van a quemar las Biblias y van a quemar las iglesias. Metiéndole miedo a la gente. Y hoy, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que digan que necesita el gobierno la mayoría calificada para trabajar en beneficio de la gente? Por favor. Hipócrita. Metiéndole miedo. No, no, no es que nos metan miedo, perdón. Fíjense lo que ella dice. Que nos meten miedo diciendo que necesitan la mayoría calificada. No creo que sea así lo que se dice. Darle gobernabilidad al presidente para poder seguir con las nuevas. Señora, claramente que sí, señora. No es que nos metan miedo. Ustedes. Y me le quedo viendo la cara como que me estuviera viendo. Ustedes son así. Ustedes no ayudan. Estorban. Si ustedes votaran algunas cosas que sí. Uno diría, pues no necesita la gobernabilidad del presidente para ir mejorando. Pero ustedes mismos con sus votos que no. Han dicho que no al pueblo. Y el pueblo ahorita les está respondiendo. No. Como dijo nuestro diputado y presidente Ernesto Castro. Simplemente no. Y no. Y no. Ni modo, señores. Muy probablemente van a desaparecer. Y esa es la verdad. Yo me despido. Voy a estar pendiente para estarle subiendo videos. Así que activa la campanita para que estés pendiente de los videos que estoy subiendo. Porque vamos a estar pendientes de lo que es las votaciones. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.